Ya empezamos con un programa que entrevistará a gente que mueve el país. Estamos listos. Los micrófonos y las líneas de teléfono están preparadas. Danos tu opinión. Puedes marcar al 815-669-5196. 815-669-5196. En dos idiomas. En dos idiomas. Con Martín López y el Monchis. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por estar participando en este programa, por estar escuchando. Y muchas gracias a Gerardo que nos dio ese, 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 que nos pasó. ¿Esa estafeta se llama? ¿Se dice? ¿Cómo se dice, chamacos? ¿Cómo se dice, muchachos? Ustedes que están escuchando ahí en la otra línea. Sí, es la estafeta, la estafeta ya la pasó, Gerardo. Bienvenidos. ¿Cómo estás, este, Jorge? Bien, bien. ¿Cómo estás, Monchis? Bien. Martín, más tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están? How's everybody doing over there? ¡Ey! Good, 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 good. Hasta que hablases inglés, Martín. Es que ahora sí me voy a quemar todos los, los cartuchos. Ya, a ver si ya, en vez de, de hablar español, no hablo ni ninguno de los dos idiomas. Hablo de sangre. Me lo voy a gastar todo. Órale. No, pues sí, gástatelo de una vez, porque, este, si no, mañana no hay regreso, mi chavo. That's okay, man. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué vamos a estar haciendo mañana? Así que, por lo pronto, hoy estamos vivitos y coleando, coleando, este, así que... Why don't we do this? You guys speak Spanish, and I'll speak English. How's that? ¡Viene! ¡Viene y se va! There you go. There you go. Para que sea... So that this would be exactly Spanglish. So whatever you guys say, you say it in Spanish, and I'll say it in English. How's that? Sí, me parece bien. Jorge? Me parece bien. No sé qué dijiste, pero dale, 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 dale. ¿Se escuchó bonito, verdad? Se escuchó padre, síguele, síguele, síguele. Ok, oye, ¿qué, Martín? Este, ¿qué pasó con eso del grito del día de ayer? Perdón, del día de entier. Yo estoy viviendo un día antes, ¿verdad? ¿Qué pasó del grito del martes, oye? Este, ¿te gustó, Martín? ¿Te gustó, Jorge? ¿Qué tal? A ver, Martín, Martín, tu opinión. ¿Y por qué yo? Primero los burros, ¿verdad? No, el burro por delante. El burro por delante. O sea, ¿quieres que empiece yo o qué? No, 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 oye, no. Es que, fíjate, si vamos a hablar de la independencia de México, pues hay que echar el español, porque luego yo mismo me confundo. Te confundes, caballero. Mira, por una parte, es que hay muchas cosas de qué platicar. Yo creo que estuvo interesante ver cómo hubo un movimiento en los medios donde nos pedían que no fuéramos al grito y que no celebráramos junto con un presidente corrupto y todo eso, ¿no? Las peticiones que vienen por ahí. Y por un lado es eso, ¿no? Y por el otro es, ¿estará bien o estará mal? A lo mejor eso es algo que podemos tocar hoy. Si en realidad funciona o no funciona el movimiento de la gente y que nos pida que no vayamos y hacerlo pacíficamente, así como Guatemala, o el otro es, vieron cómo le estaban echando mucha tierra a los grupos que se estaban presentando, ¿no? Entonces, pues no sé, yo tengo sentimientos encontrados ahí. ¿Ahí los encontraste, en ese Zócalo, en ese lugar? No. Ah, ok. Sí, es muy interesante cómo la gente... Bueno, yo pienso que la gente que acudió al Zócalo, una de dos, no tiene televisión, no tiene radio, y está pobre, es pobre, o de plano les valió gorro y así, aunado con todo el montón de desastre que hay en México, acudió de todos modos. Pues es que, por una... Mira, es que está bien difícil, ok. Ponte tú en la situación, digamos, de los grupos que estaban yendo ahí. Por un lado tienes tú, por eso te digo que tengo los sentimientos ahí encontrados, como que la verdad no sé ni si yo estuviera en esa situación, ¿qué haría? Porque, por un lado, los grupos musicales, pues su chamba y les pagan por llevar a cabo un contrato, ¿no? Sí. Y, pues, y no es... Eso es este... Aparte de ser político, ¿no? O sea, es este... Pues no sé si sea justo o no el ayudar a un presidente que se vea bien. A la banda arrolladora le fue mal con la gente, ¿eh? Pues por eso te digo, o sea, es culpa de ellos o no es culpa de ellos, no sé, o sea, si yo estuviera en esa situación, podría decir, uno de tantos eventos, puede ser que no me afecte, pero tú bien sabes, Monchis, que en esta situación de los... de la farándula y eso, eso por abajo de la mesa les puede costar muchísimo si no asistían. Sí. O sea, y tú también tienes que ponerte a pensar, o sea, si yo, si mi trabajo, lo que me da de comer, lo que me hace que lleve la tortilla a la casa, yo no lo voy a poner en jeopardy, you know, because it's part of my job, it's my responsibility as a... as a father, as the head of the household, to bring food to the table. Entonces, ¿cómo es que... no puedo decirle, no, you know what, I'm not going to do it, ¿verdad? Es nada más... hay que ponernos a pensar, o sea, if I was in that specific situation, how would I act and what would I do? You know, what are the consequences for my actions, especially if I'm a, you know, if I'm an artist. ¿verdad? Esa es la pregunta. Oye, pues entonces, entonces estamos fregados, porque, porque como estamos pobres y dependemos de nuestro trabajo, el día que nos dicen, si no haces esto, pues te quito trabajo, ¿lo vas a tener que hacer? ¿Por eso es lo difícil? Híjole. And that's my point. What would you do? Y sí, está muy duro el decidir eso, ¿eh? ¿Tú qué harías, Jorge? ¿Saben qué? ¿Saben qué fue lo interesante? Y es bueno, pasando un poquito, el boicot no funcionó, los grupos se presentaron, al pueblo dale pan y circo y va a estar contento, cantidad de gente en el Zócalo, y una de las tomas que me llamó mucho la atención fue cuando la familia presidencial fue tomada así en un momento y estaba Paulina Peña Petrelini, la hija de este, del presidente, los que nos llamó Prole en aquel entonces. Tenía una jeta la chamaca viendo a toda la Prole abajo, mínimo recordatorio de maternales para todos. O sea, si no quieres ir al evento, pues no vayas, pero no pongas en mal a toda la gente, a toda la familia presidencial en este caso. Hay muchas cosas que omitieron los medios de comunicación masivos en México, ¿verdad? Sí. pues ya se le dieron, le dieron mucha, pues tuvo mucho rato la cámara enfocando especialmente a Paulina y la verdad, híjole, qué espectáculo tan deprimente verla así con esa, con esa cara tan triste, enojada, no sé qué tendría, pero contenta no estaba. Oye, estaría interesante ver la gente que estuvo ahí, porque como dices tú, Monchín, yo creo que, que los medios de comunicación, otra vez, es que, es que, vuelvo a mi punto, si tú tienes una chamba, ¿verdad? Y esta chamba te da, y sabemos que la gente que tiene poder te puede acabar en un dos por tres, ¿verdad? Entonces, si el gobierno sea o no manipulado por los medios de comunicación, y si yo soy una televisión o una, por ejemplo, vamos a poner la radiola, ¿no? si viene alguien ahí a tu, al estudio, ¿tú cómo vas a actuar? O sea, le vas a, a hacer sentir bien porque va la radiola y, y obviamente, hay dos, dos puntos aquí. Uno es que te, te conviene que, caerle bien a esa persona porque tiene poder, ¿cierto? Cierto. Y, y esta, y esta persona te puede abrir otras oportunidades porque tiene poder y conoce mucha gente, ¿no? Cierto. Por decir algo, imagínate que vaya el alcalde ahí de Chicago a la radiola, tú no te vas a poner al tú por tú por él porque, ¿qué pasaría si tú te pones al tú por tú con el alcalde? Pues cierran el changarro. ¿Verdad? Intentan por todos los medios de quitarlo de encima del medio. ¿Ves? Bueno, no es tan fácil, no es nada más de decir, no es nada más de decir, pues vamos a hacerle boicot al al presidente porque no es, no es, no es tan fácil, el presidente tiene mucho poder y yo creo que eso se nos olvida cuando decimos, no, pues que son bien borregos. Sí, son borregos, pero, pero fíjate, o sea, la, las consecuencias y, y, y las, la, lo que puede suceder si te pones al al tú por tú con un, con Sansón a las patadas, ¿no? Mira, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado aquí en la Radio La Veintiséis, he tenido que decir a ciertas personas que no, de tal manitud, personas de así, de ese, de ese, de ese calibre que vengan a, a querer imponer algo, no me ha pasado, gracias a Dios. No sé qué voy a responder, yo creo que los tengo puestos, pero no sé, yo dependo mucho de esto, en mi trabajo, en mi familia, depende de esto, este, y no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder, pero yo, ahorita, ahorita yo puedo decir, no estoy en esa situación de de veras, no, no tengo enfrente aquí nadie, ahorita yo puedo decir que no voy a aceptar, ¿verdad? Pero a la hora de los catorrazos, ahí son de, bueno, pues tiene que sacar uno la casta, ¿no? Tiene que sacar ahí todos esos pantalones que dice uno tener para poder hacer decisiones, este, es duro, es muy duro y yo me pongo en los zapatos de la banda porque, por un lado, pues les están pagando, no sé si lo doble, lo triple, para que no dejen de aceptarlo y por otro, bueno, pues los fans, ¿no? Que al final de cuentas en un, en 15 días se les va a olvidar la gente que ellos fueron a tocar ahí y este, y pues van a seguirlos, ¿no? Yo me imagino que eso va a pasar porque al final de cuentas también, valga la redundancia, pues son músicos y hicieron su trabajo prácticamente, así como tú lo estás mencionando. Sí, porque fíjate, entonces si, si, si los tele, las televisoras le echan mosca a, o le, o lo hacen quedar mal al presidente, fíjate, todo, todo el, se van a poner al tú por tú, ¿no? Y no sabemos exactamente cuál, cuál es la, por abajo, como te digo, atrás de, ¿cómo le dicen en México a las personas de los pantalones largos como dicen los futbolistas, ¿no? Ok. que los ejecutivos, no sé qué tantas, qué tantos deals they made on the table. Entonces, ¿cómo sabes? Pues, ¿quién sabe, no? O sea, todo, solo ellos saben, pero sí, lo que sí creo que pasa es que, que no muestran exactamente todas las pancartas que, que debió haber habido ahí, todos los, la gente que estaba en contra, yo creo que, que mucho de lo, de lo que se filtra en los medios de comunicación no es lo, lo indicado, o sea, no es lo, lo real, y obviamente, si yo trabajo para el gobierno y me dicen que tengo que ir a una junta, pues yo voy a ir porque no hay otro, otro trabajo. Entonces, ese es un, ese es un lado. Y el otro es, pues, claro que, que sabemos que es corrupto, sabemos que, que es, o sea, todo lo que, lo que sabemos de este presidente, pero cuando llegan en verdad los, los catorrazos y, y cuando en verdad llegas a, a, que ya te toca tu, a ti, a hacer algo. Decidir, ¿verdad? Decidir hacer algo. Decidir algo. Entonces, sí, o sea, es bien fácil decirle que el otro lo haga, ¿no? Pero como te lo digo, entonces, a ti, imagínate que hubiera venido ahí Javier, ¿no? cuando estaba ahí Javier y que tú en vez de, de, de aceptarlo lo hubieras recibido con, con, pues, con unas cosas muy, que le hubieras sacado sus trapitos al sol y que le hubieras hecho sentir mal y, y poner en vergüenza. Entonces, gente así tiene mucho poder y puede haber replacado. Tiene muchas consecuencias negativas, la, 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 no solamente tú, tú como, como estación, sino hasta lo mejor personales, ¿no? Exacto. Es difícil, es difícil, lamentablemente, yo creo que para ser, Exacto, yo, yo creo que para hacer el cambio tendríamos que hacerlo todos juntos para que no se sienta el, el, el golpe. Pero va a estar, uy, Dios mío santo. En México se dice, si no es por amor, es por dinero, entonces, ya sabrás. Pero si hubiera sido, hubiera sido, hemos visto una, una cachetada con guante blanco, o sea, un boicot, el evento hubiera estado, hubiera estado bien, en mi punto de vista. Demostrar al presidente de que no estás, no estás en una época de festejo, o sea, hay muchas cosas que lamentar en México como para estar festejando en este momento. Y aparte, bueno, dándole un poquito de, de vuelta a la página, se juntó mucho con lo que pasó en Egipto, con los mexicanos que, que murieron allá. Sí. Entonces, bueno, hubo también ahí un poco de, de, de sentimientos encontrados, como dijo Martín, está celebrando cuando unos compatriotas están muertos, otros están en hospitales, por un error garrafal del, del, del gobierno egipcio. Ajá. Sí. sí, es muy dramática la situación, entonces, este, incluso, estaba viendo la noticia, la, ya fue la canciller mexicana a, a Egipto, a, pues, exigir una, pues, ahora sí que una investigación y una disculpa a lo más alto nivel. Llegué a, fue terrible eso, este, este, son errores que no deberían de pasar y, sin embargo, pasan. Pero, oye, pero también, oye, si, si, yo como, que, otra vez, ¿no? Que, que cinismo del, del gobierno mexicano, habiendo más miles y miles de personas que mueren todos los días en México, pero sí tiene, tiene la cara de ir a, a demandar, no solamente a pedir, sino a demandarle algo, a otro gobierno, a otro, a otro país, que aclare una situación de seis personas. Cuando en su propia tierra, eh, ha habido más muertes que, que esas, y aún no aclaran miles. Sabemos, sabemos perfectamente cómo se manejan las cosas en México, todos están inscribidos en lo mismo, entonces no van a echarse tierra entre ellos mismos, ¿sí me entiendes? Se siguen tapando, y se siguen tapando, y se van a seguir tapando, y ¿sabes qué? Llegas al, al, a un, al, al gobierno, a querer tomar un puesto, y este, y si no eres así, te hacen, te hacen que entres al, 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 al carril, o si no te matan. Puedes llegar con mejores intenciones, pero pues como te digo, puedes llegar con mejores intenciones, pero entras al, entras al círculo vicioso, donde o soy corrupto, o no tengo trabajo, entonces tienes que entrarle, y seguir, seguir como borreguito, porque si no, como decíamos hace rato, te quedas sin trabajo, tu familia se queda sin, sin el sustento, y esto es bien difícil, Oye, ¿qué pasaría si todos, todos en lugar de, de, de ser, este, a públicos, de ser ciudadanos normales, así tiene que haber dicho, ciudadanos normales, fuéramos de gobierno todos? ¿Qué tal, se me ocurrió? Pero imagínate, ¿no? Que todos quisiéramos trabajar ahí, en, en presidencia, ¿no? En gobierno. Tú lo que quieres es que seamos comunistas. ¿Eso es? ¿Será? ¿Será eso comunismo? Exacto, eso es lo que es el comunismo. Sí. Que todo, que todo lo que, lo que, todo para lo que trabajas es el gobierno, y, y, y todas las empresas, todo lo que hay, es, es el, es ser comunista, exactamente lo que acabas de decir. No sé, ¿no estaremos mejor? Pues, pregúntale a los chinos. Uy, no, 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 pues ya, ya me pusiste un buen, un buen, este, un buen ejemplo. O, o pregúntale a los rusos. O también, este, Cuba, ¿no? O también Cuba, pero, pero fíjate, es que, Cuba es algo, es otro, otra cosa, ¿no? Porque Cuba, Cuba ha sido oprimida también por, por la gran potencia de los Yankees, de, de United States, y, y de Cuban Americans, los cubanoamericanos, que están ahí en Miami. Pues yo, para mí eso, ellos han sido, ah, una clave fundamental. No vieron esta semana que llegó, precisamente el miércoles, el día de ayer, que es miércoles, este, o me parece que fue el martes, que estaban llegando como unos ocho, o diez, no me acuerdo cuántos cubanos, a la, ahí a Miami, y todos les, les estaban cantando, USA, USA. Sí. Inclusive, llegaron con un perrito, ¿no? Algo así. duraron, duraron en, navegando como seis días. Wow. Qué impresionante. Fíjate nada más, ahora, fíjate nada más, vuelvo al, al poder de la, de la mercadotecnia, y al poder de la, de, de, de la televisora. Mira, espérame Martín, mejor, mejor este, vamos a volver después tus mensajes. Ya hay, ya hay comerciales aquí en dos idiomas, eh, ya hay comerciales. Y se los, se los tenías de sorpresa. Ahorita continúa con este, con eso que dijiste ahorita Martín. Vamos a unos, a unos pequeños comerciales, y si te quieres anunciar, marca al 773-450-4239. 4239. Y ya regresamos, claro que sí, ¿saben qué? Algo nuevecito que tenemos aquí, en dos idiomas, es que, bueno, si quieres patrocinar este programa, así como escuchaste esos comerciales que acaban de pasar, bueno, pues te hacemos la invitación a que marques el número de teléfono, este, el de, el, aquí en Chicago, el mío, el del Monchis, puedes marcar al 773-450-4239, 773-450-4239, o visita la radio la veintiséis punto com, o también por allá por Texas, este, Martín, Jorge, ¿a qué número pueden marcar las personas que quisieran patrocinar este, este, este programa? Jorge. Bueno, claro que sí, mi teléfono es 956-331-8852, repito, 956-365, 3-1-8-8-5-2, y recuerda, todos los jueves de 7 a 8 estamos infectando la red desde la ciudad de Chicago. Eso, a ver, Martín, el tuyo. Eso se ve como enfermedad, yo creo que sí, ¿verdad? Infectando la red. Infectando, ¿verdad? Infectando. Parecemos virus. Y luego en dos idiomas, no manches. El video es 956-246-2201, 9, no como que 946-956-246-2201. Mejor dale otra vez, porque si no, si ya me, ya me, este, me desificaste, viene. 956-246-2201, es que quiero hablar como el monchis y porque. Ahí la lleva, ahí la lleva. Ay, pero yo así no le hago. Oye, Martín. Estamos hablando de Cuba, tengo un puentecillo, me dejan que lo cuente, está medio sangroncito, pero a lo mejor te ganó. A ver, dale, dale, dale. Ya si te mandamos a la televisión ya de aquí. Dicen que fue Superman a Cuba, de vacaciones. Sí. Y pues ya estuvo ahí en la playa y todo aquello, hora de regresar otra vez, se puso en la orilla de la playa y empezó a hacer el impulso para, pues, aviéndose volando en Estados Unidos y nada, y otra vez y nada. Y se revisó todo, traía su capa en la S, el churrito en la frente y todo, y nada. Oye, voltea para atrás, ganó de la capa. Un esfuerzo más, chico, otro esfuerzo más, por favor, chico. No lo entendió Martín, yo creo. No, te lo explico, Martín. Qué barbaridad. ¿Qué fue eso, Jorge? Hoy en la noche voy a estar, ah, chilla. Es que todo fue tan rápido, dijo la tortuga. La tortuga, ay, rapidísimo. Oye, no, voy a contar porque no te entendí tampoco yo, Jorge. No, 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 una oportunidad nada más. Ah, bueno, ahí te va uno yo, fíjate, fíjate, ahí te va, ahí va un, este, un, un, un explorador ahí en la selva, ¿no? Y este, tú sabes, lleva su, su, su lanza por un lado, este, y su machete por el otro, y, y tú sabes, ahí todo, quitando las, las hojas y las, este, todo lo que se encuentra enfrente de él para, pues, atravesar la selva, ¿no? De repente, de repente se encuentra con una tribu caníbal, mano, chin. Se encuentra con una tribu cancillo, empiezan a rodear y toda la cosa, y este, tú sabes, el jefe, el jefe de la tribu ahí enfrente, el jefe caníbal enfrente, y el hijo por un lado, y, y de repente el, el explorador dice, dice, voltea para arriba, y dice, Dios mío, ya me cargó la, ¿verdad? Y de repente, Dios dice, da, y luego dice Dios, hijo mío, espera, espera, no, todavía no, dice, tienes que matar al jefe, y a su hijo, clavarle la lanza en, en su corazón, y tú sabes, ¿no? El explorador, no, pues se hace la, la, la rebambaramba ahí, y mata al jefe, y al hijo le entrega, le entierra la lanza, y ahora, y entonces escucha a Dios que dice, ahora sí hijo, ya te cargó la, dale más, no, ya, es que no me metes la risa, explícaselo, somos malos para los chistes, ¿Cuándo voy por la segunda mitad? Bueno, es que le estoy contando a Jorge, ¿faltas tú? A ver, yo, yo soy muy serio, sí, 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 que no te conozco el que te compre, sí, 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 no, no, oye, pero, pero sí, hablando de los cubanos, sí, está, es, es interesante esto, ¿no? Del, bueno, a ver, ahí va, hablando de, hablando de, de, de barcos y, y de eso, a ver, ¿por qué los buzos no se avientan, siempre se avientan de espaldas? Yo sí me lo sé, no, no te lo voy a decir, no te lo quiero, no te lo quiero machucar, dale, 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 ah, ¿por qué aparte se avientan, se avientan de frente, caen adentro del barco? No, no era así, Martín, no, 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 la, la cosa es de que si se avientan para frente, se dan en la torre, bueno, bueno, las palabrotas ahí, no se dan en la torre, se dan en la frente, ah, bueno, sí, cierto, no, no en la frente, se dan en la, ah, no, esas puede decir ahorita, oye, pues es que. Pasando a este momento focoso, este, vamos a platicar de lo de mi compadre otra vez, hombre, Donald Trump estuvo por acá, estuvo por acá en Texas, estuvo en Dallas y. De veras. Estuvo muy animado, estuvo muy animado, sí, lo curioso es que muchísimos latinos circularon fotos en las redes apoyando a Donald Trump, por el amor de Dios. Guau. Ah, hay un par de, de chavos que, que este, yo, ah, no, no publiqué, sino que los, este, lo compartí, alguien más lo, lo, lo publicó, sí, ahí con su camiseta que decía ahí, ya ni me quiero acordar porque me dan, me duele la falta. Donald Trump para presidente, ay, por el amor de Dios, el Montalote ahí y apoyando a Donald Trump, pero bueno, ellos, ellos van a, se lo van a comer con su pan, si, si Dios no quiere y llegue a ser presidente ese hombre, qué barro. No, no creo que vaya a ser, pero a mí se me hace que es puro, 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 este, puro chorro, nada más eso, porque la que viene a ganar o que la que va a ganar es este Hillary. ¿Hilaria? Sí, yo creo que ella es la que va a ganar, por eso ponen a ese inepto ahí a competir contra ella, para que no haya ningún. ¿Han escuchado una canción de un español que se llama Joaquín Sabina, que se llama Cristina? Y empieza la canción, dice, era tan pobre que no tenía más que dinero. Creo que esa frase aplica para Donald Trump exactamente. Alguien dijo, alguien de ustedes dijo que había hecho quebrar, no sé qué empresa, él, o que quebró, o se fue a bancarrota varias veces. Se ha declarado en bancarrota varias veces, y de esa manera se va de un montón de impuestos. O sea, acuérdate que cuando tú te declaras en bancarrota como una empresa, el gobierno no puede ir en contra tuya. Por ejemplo, si eres, por eso hay diferentes cláusulas, como cuando tú creas una empresa en Estados Unidos, puede ser Limited Liability Corporation, y eso quiere decir que tiene ciertos privilegios. Uno de ellos es que si te vas en bancarrota o que no puedes pagar, no te quitan tus bienes propios, que vienen siendo pues casa y lo que no esté bajo la empresa. Barcos. Pero entonces, ¿perdón? No, digo casa, carros, barcos. Barcos, sí. Entonces, cuando te declaras en bancarrota, quiere decir que se declara en bancarrota la empresa, no él. Pero como él es la empresa, su nombre Trump es la empresa, entonces se ha declarado en bancarrota varias veces. Y eso es para evadir, pagarle a los prestamistas, porque entonces cuando te declaras en bancarrota, pues ya no tienes que pagarles. ¿Te imaginas? Llega a ser presidente de Estados Unidos y de repente declara en bancarrota Estados Unidos nada más para no pagar al Banco Internacional. Ouch. Oye, a ver, por ahí va la cosa a la mejor, el gobierno, ¿eh? Pues ya ve, los chinos dijeron nada más porque ellos les interesaba, bajaron el precio de su moneda. Oye, ¿y tú crees? Sí, o sea. ¿Un toy dijo aquel? Oye, ¿de veras digo si lo analizas bien así? ¿Qué hizo México? México también hizo casi lo mismo, nada más le quitó los terceritos, al al peso. No más. Y a todos los mexicanos se se acomodaron. Oye, ¿qué qué qué es? Anivelaron todo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cómo cómo ves si pasara eso? Que están queriendo ponerla a ponerlo a él, porque él trae una forma, una fórmula especial para sacar de la bancarrota a Estados Unidos. Ah, no lo habían pensado así, ¿verdad? No, trae trae una fórmula especial para sacar a once millones de personas del país, supuestamente. Pero ya que le empiece, porque si va a tardar un ratito. Once millones, ¿tú crees qué harían once millones de personas? ¿O qué haríamos? ¡Ay, Dios! ¿Qué haríamos allá en México? Once millones de personas. ¿Pondríamos el país bien padre, bien chingón, bien hasta arriba? ¿Qué o no? Oye, pero, ¿no? Es que es que, mira, Martín, de la migración. Espérame, espérame Martín, discúlpame que luego que lo recapacite así. Imagínate los once millones, el poder que tenemos los once millones aquí, económico, nos vamos para allá, a México, los once millones, ¿no estaría padrísimo? Allá no vas a tener problemas de migración, no vas a tener problemas de, de este, no, te iba a decir, no, ya mejor me callo, sigue Martín, es que se me ocurren tantas cosas ahorita. No, ya te quedas callado Martín, ya te caí gordo, yo creo. Es que estoy, me pusiste así, en, en, dije, ¿qué fue lo que dijo? No pienses mucho porque te lastimas, acuérdate, acuérdate. Eso me cuesta, me cuesta. ¿Te cuesta trabajo pensarlo? Descifrarlo. Sí. Bueno, oye, entonces ahora, o sea, déjenme, déjenme, entonces les pongo la, la otra cara de la tortilla. A ver. Entonces hay que abrir las, las, las puertas de, de México, que México, deje entrar a, a, a cualquier persona que, que quiera. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, o sea, si ustedes, vamos a, vamos a, quiero, quiero nada más ponerles el otro lado de la, de la moneda, ¿ok? Decimos que, que hay que recibir a los migrantes, ¿verdad? pueda hacerlo y pueda recibir todos los beneficios de este país. No, 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 yo creo que a ese extremo tampoco, no. Ok, el tema, yo pido, tiene lo mismo que a muchos, el tema de migración siempre se va a tratar con quincitas, porque siempre daña a dos partes, entonces, no vas a abrir la frontera, es obvio, es, es, es una locura. Eso sí. Mucha gente, ya está aquí en Estados Unidos, no le vas a ganar el trabajo a nadie, porque ya estás aquí, estás pagando impuestos, tienes hijos en las escuelas, ¿por qué no te dan la oportunidad de estar legal en Estados Unidos? Si ya demostraste que eres una persona de carácter, honorable, ¿por qué no se le da la oportunidad? Porque esa es la razón de decir, fuera, fuera todos, ¿te lo entiendo? Sí, bueno, y fíjate, yo, Jorge, tú has visto aquí en el valle, hay personas, y yo conozco varias personas, que tienen, tienen buena lana, y tienen una casa muy bonita, y están recibiendo ayuda financiera. Bueno, sí, es cierto, también, ese tipo, ese tipo de personas deberíamos de, como, como ciudadanos, hay un, hay una, una ley, creo que te permite que, que tú denuncias a ese tipo de gente, ¿no? Pero, pero son mis amigos, ¿cómo le hago? Ah, bueno, precisamente por eso en México estamos como estamos, precisamente por eso, porque, o es tu hijo, o es tu hija, o es tu hermano, el que está haciendo ese tipo de fraude, y no lo denuncias, porque es tu familiar. Exacto, exacto, entonces, sí, ¿me explico? ¿lo ves? O sea, es que es tan difícil, no, 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 es, es un tema muy complicado, porque no nada más es de decir, sí, como el señor Trump, ¿verdad? Que, que hay que cerrar toda la, la frontera, pero no, no es tan fácil. Ahora, tampoco es tan fácil decir que cualquiera que se pueda meter, que se meta. Tampoco. ¿no? Entonces, es, es un, es un tema muy difícil de, de, hasta ahorita, yo no he oído un, un, un planteamiento de algún político, o de alguien, que, que nos muestre una solución, que ganen las dos partes. Bueno, yo pienso que sí van a poder ganar las dos partes, el problema es de que, yo pienso que. Conchis, ¿cómo ganan las dos partes? Dime. Pues es que, mira, el, el dar legalización a, a, a tanta gente, yo, yo lo pienso más, lo trato de pensar así como, porque no digo, no soy estudioso ni nada, no soy estudiado, perdón, este, estudioso sí, pero estudiado no. Este, es, yo lo veo así, mira, por ejemplo, yo no puedo ir a comprar un carro, último modelo, porque tengo miedo que me la vayan a quitar. ¿Por qué? Porque no tengo documentos, yo no, yo no puedo estar, a, a, ahorita, yo sé para dónde vas ahorita con la pregunta de por qué, pero déjame terminar, este, yo no puedo hacer ciertas cosas, porque tengo ese temor, de que, llegase algún problema, yo no voy a poder reclamar algo de mi bien, de mis bienes, porque no soy legal. Que hay cosas que sí puedes hacer, hay muchas cosas que sí puedes hacer, siendo, siendo, este, indocumentado, este, pero, hay, hay ese miedo, que no, no te deja caminar, no te deja ni, a veces ni siquiera pensar, o sea, ni siquiera quieres pensar, que, este, que quieres llegar a hacer algo, porque tienes ese temor, en, en, en que una vez, eh, algún problema en, en tu negocio, en, en lo que quieres hacer, vas a tener, no vas a tener tanto el apoyo, como una persona con documentos o sin documentos. Y si, y si le dan documentos a esa, a esa cantidad de personas, todo el mundo va a querer comprar, viajar, este, a, tener un negocio, más a la segura, no sé, miles de cosas que se me ocurren, que el dinero se empieza a mover, con 11 personas, 11, 11 personas moviendo, el dineral que se ha de juntar, que se ha de mover, yo sea, yo por eso digo que pueden, pueden ganar las dos partes, ¿no? la parte económica, y la parte sentimental, de uno como migrante, ¿no? De que vas a poder ir y venir a tu, a tu, a tu terruño, y, por lo tanto, pues descansas, te relajas, empiezas a pensar mejor, no sé, es que es un montón de cosas, que, que se, se, se desatoran, a la hora de que te dan documentos, tan solo con las puras licencias, que dieron en Chicago, en Illinois, ya puedes andar más a gusto, o sea, la sonrisa, a menos a mí, la sonrisa se ponga de oreja a oreja, cada vez que sé, que una persona no tiene, no, no tiene licencia, y ahora ya la tiene. Pues, mira, yo, para empezar, o sea, yo, yo no estoy de acuerdo con que los, los migrantes, eh, aportan muchísimo, una es de que no, no reciben los beneficios que ellos aportan, por ejemplo, trabajan aquí, por bajo de la mesa, entonces, son abusados, abusados, no como, la palabra que, que, que yo, cuando estaba chiquito, me decían que era abusado, y era inteligente, que me tratan mal, de verdad, entonces, eh, eh, dicen los, los, los gringos, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, les dan, les, los, los corren de los trabajos, así, con, sin, con las manos en la, en la cintura, y sin ningún problema, los, los corren, ¿por qué? Porque no pueden, como tú dices, buscar sus derechos. O sea, inclusive, inclusive si se puede, pero te cuesta mucho trabajo, que te hagan caso, sí, así se puede, pero, pero, tú crees que vas a, que siendo indocumentado, lo vas a pensar dos veces, ir a buscar a alguien, para que te, para que te, este, pues, te haga, te haga valer tus, tus votos y tus derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque eres indocumentado, entonces, te lo echan siempre a la cara. O sea, siempre va a haber una discriminación, acerca de los migrantes. Ahora, el otro es, que como no puedes, declarar tus impuestos, y esta gente, también, por debajo de la mesa, no declaran impuestos. También, exacto. ¿Quién está beneficiándose? Pues, los que tienen los negocios, y los que están, los que tienen trabajando a los indocumentados. Ahora, ellos están, Sí, 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 sí. Sí, están ahorrando, por lo menos, el 15% de su salario. Exacto. Porque eso es lo que, lo que, lo que cobran para los impuestos. Para los impuestos. Oye, ahora, ¿en qué cabeza cabe, Martín y Jorge? ¿En qué cabeza cabe, que 11 personas, si los legalizas, vas a saber exactamente dónde están, qué es lo que hacen? Estamos, estamos obligados, estamos obligados, los 11 millones. 11 millones. ¿Qué dije? 11 personas dijiste, 11 millones. Bueno, los 11 millones, todas las personas, los 11 millones, estamos obligados. Bueno, pero 11 personas van dentro de 11 millones. Ah, bueno, sí, sí, cierto, dos palitos ahí, forman el 11 con 6 ceros, perdón, sí, sí, tienes razón. Entonces, estamos obligados a que, a que, este, no, no compartamos, digo, sigamos las reglas de este país, desde los, desde los, desde los aseguranzas, las aseguranzas, hasta pagar los impuestos, desde luego, viene también reclamar los impuestos, o sea, también una serie de cosas, pero yo pienso, yo pienso que, este, yo pienso mejor que me callo, porque ya se, ya se acabó el segmento este, y vamos a unos comerciales, Jorge, mientras conectamos a este, a Martín, que se desconectó otra vez, ¿qué te parece, Jorge? ¿Nos vamos a los comerciales? Ok, regresamos. Órale, pues, ahí está, estás escuchando en dos idiomas, aquí en la radio la 26.com, ministerio, dj.com, con todo y gallo, con todo y gallo. Y así como, este, se fue Martín, ahora sí Martín, a ganar muchos dólares, ya estás conectado con nosotros otra vez. That's right, that's right, let's make some money. Después de esos comerciales, de estos anuncios, este, como les voy a, les voy a repetir, chamacos, ahorita, este, ya pueden, ya pueden marcar al 773-450-422-39, 773-450-422-39, para que si quieren, a un comercial aquí, anunciarlo, en este, entre este, este, trío de locos, que estamos aquí, en dos idiomas, este, bueno, lo pueden hacer, y también pueden, si ustedes están escuchando este programa, allá en, en Texas, o en cualquier parte de Estados Unidos, ya ven que el internet, ahorita es, este, pues mundial prácticamente, no, no prácticamente es mundial, Martín, danos tu número de teléfono, por si te quieren marcar allá directamente, ¿qué te parece? Va que va, 956-246-2201. Una vez más Martín, por favorcito. 956-246-2201, ahí la llevas, ahí la llevas. Los impresioné, ellos se quedaron hasta calladitos, mírenlos. La verdad, sí, la verdad, sí. Un número más, un número más, por si acaso, no, Martín no contesta, el de Jorge, a ver Jorge, dale su número. Es 956-331-8852, 956-331-8852. Ahí está, 5-2, dice Martín. Pero te faltó decir, estamos como, cada jueves de 7 a 8, infectamos la red desde la ciudad de Chicago. De Chicago, ¿no? Y tú y yo estamos acá en McAller, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Tú sigue, sigue la corriente, tú sigue el agua. Ah, bueno. Martín, eso se trata, Martín, te hace lo más emocionante. Ah, bueno, ok. No preguntes, no preguntes si se murió así, la carroza, Martín, nada más. Me hiciste que me acordara de un chiste, ya no quiero contar chistes. Otro. A ver, a ver, échatelo, échatelo. Es un chiste, viene, viene, viene. Es un chiste que yo creo que todo el mundo lo cuentan, es cuando la persona esta ve la carroza que va, pues caminando por la calle, ¿verdad? Ve este. Te lo voy a machucar, te lo voy a machucar. Ya te lo sabes, Martín, ¿te lo sabes también tú? Va la carroza. No me voy a reír. Órale. Te prometo que me río. Yo también, yo también. Órale, va la carroza, ¿verdad? Es que no me lo sé muy bien, porque yo no soy el que cuenta chistes, pero bueno, va la carroza, caminando la gente atrás, una colotota como de tres cuadras, ¿verdad? Pero entre la carroza y la gente va un perro con un señor, y de repente pues se le hace raro, se le hace raro a alguna persona por ahí que alcanza la carroza y pues dice, oye, ¿por qué tanta gente, no? Y pues se le rima, así caminando va, se le rima a la persona que va a un lado de la carroza junto con el perro, dice, oye, dice, ¿qué onda? Este, ¿por qué tanta gente? Esta persona aquí, ¿qué anda aquí? ¿Cómo murió o qué? No, pues es que dice, este, no, pues es que el perro que va aquí la mató. Ah, caray, y era mi suegra. Ah, órale, qué padre. Dice, oye, ¿por qué no me prendas tu perro? Dice, pues órale, ve, fórmate. Oye, mi esposa te está escuchando y... ¡No! No manches, ¿por qué no dices eso? ¿Cómo se llama tu esposa, Martín, perdón? ¿Cómo se llama? Estela, Estela. Ah, Estela, mucho gusto, Estela, muchas gracias por escuchar a este loco. Se está riendo, dice, ay, toso. No, sí, oye, de seguro ella es la única que no se lo sabía. Sí, dice que no, que no se lo sabía. Ay, ay, ay. No, pues está... Bueno, le diste, le diste buen, 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 buen razón. Vamos a ver si la gente empieza después a pedirnos chistes, ¿verdad? Imagínate. No, deja tú, a lo mejor te contratan el show, o es lo que va a pasar. No, 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 por chistes, no, no, hay signos de plano. Puedo hacer producción de radio, este, comerciales, chingos o lo que sea, pero no, ya para los chistes es muy, es muy difícil hacer reír a una persona. Y es más difícil hacerlo en, en la, en, ¿cómo le llaman a la comedia blanca o chistes blancos? Oh, sí, sí, también, exacto. Oye, sí, cierto, y eso, y eso se ha perdido mucho, ¿eh? Se ha perdido, bueno, ya se perdió, yo creo. Hacer un chiste blanco y que la gente ría, mmm, mmm, dice que él. Sí, no, está difícil. Se da cuenta que vas a ver a Polo Polo y no, y no cuenta groserías en su chiste, se da cuenta que no fuiste, ¿sí me entiendes? O que no fue él, ¿verdad? O que no fue él. Sí, así es. Sí, no, está difícil. Oye, pero sí, te digo, fíjate que, que ahora que estuve ahí en California, estuve por el área del norte de California, por el área de la bahía, se llama, y se me hace, bueno, se me hizo muy interesante toda esa área, porque te das cuenta de que California, ya ves que todo, dicen California, California, yo para mí es un estado donde se ve, se ve claramente quiénes son los ricos y quiénes son los pobres. ¿De veras? Así, pero bien marcado, marcadísimo. Mira, una persona que estaba ahí, te lo voy a describir, ¿no? Es una casita, haz de cuenta, este, sin, o sea, el techo cayéndose, las, las paredes todas feas, y luego solamente tiene dos cuartos, ¿ok? Ajá. Tiene una cocinita de unos 10 por 10. Ok. Y hay una, una entrada que, que es, pues, la entrada normal, ¿de la parte de atrás? ¿De la principal? Ajá. No, la parte de atrás, la principal es una sala. Sí. Y ese es un cuarto, o sea, la sala, y luego tienen un cuarto, este lugar, está un cuarto donde nada más está el cuarto, un bañito, la cocina de unos 10 por 10, y la, y una parte, como si fuera una, la cena, vaya, de unos, que unos 5 por, por 5, más o menos, o, más o menos por ahí. Bueno, en esta casa, imagínate el, el piso todo caído, o sea, como que ya, este, se va a caer en cualquier momento, hasta se mueve cuando caminas, luego las, las, las paredes también ya muy destrozadas, ajá, las, las ventanas todas, este, cayéndose, podridas, y esta casa, les cobran 1,200 dólares de renta, ok, ahí vive, una persona en la sala, con sus familias, o sea, es una, son como tres personas en la sala, que es la esposa, y, el, el marido, la esposa y un hijo, en el otro cuarto viven dos muchachos, que son compañeros, o sea, no, no, no sé si sentimentales o no, pero ellos viven en, en ese cuarto, y luego el, el, el que, la otra persona que vive ahí, es el que les renta a esas dos personas, y él vive en, en la entrada, ese es su, su, su lugar, o sea, la entrada esta de cinco por cinco, la salida, de, que da, del patio, o sea, de la, de la parte de la trasera, a la cocina, es como un solo patio, haz de cuenta ahí como en tu entrada, Monchis, ok, esa entrada, que ahí viviera, es, todos sus, sus posesiones de esta persona, ahí las tiene, entonces, tiene solamente unas cobijas, y una almohada, y ahí se, se acuesta a dormir, ok, esta persona ha estado aquí, en Estados Unidos, toda su vida, prácticamente, llegó como a los dieciséis años, tiene ahorita sesenta y cinco, sesenta y seis años, toda su vida ha estado aquí, wow, ya está retirado, y vive, y se acuesta en el piso, y él es el que le renta a los demás, y de ahí saca para la, para, para hacer la renta, imagínate, y así viven, muchísimas personas, ahí en California, wow, y estamos hablando de gente, que viene de, de nuestro país, entonces, por eso, cuando tú dijiste, pues si yo quiero ir a comprarme, un carro del año, yo dije, ok, entonces, eres persona, indocumentada, que viene, porque, acuérdate que, usualmente, los que venimos de allá, son porque, no podemos sobrevivir, en nuestro país, correcto, dígame lo que me digan, entonces, porque si estuviéramos, donde estuviéramos allá, si estuviéramos allá, y si estuviéramos haciendo millones, y millones de pesos, estuviéramos en México, correcto, estamos los que necesitamos, sobresalir de alguna manera, estamos los, los jodidos, como dicen, entonces, ese es mi punto, luego, de San José, esto te estoy hablando de San José, California, luego tuve que viajar a Soledad, y durante, y durante mi viaje de San José a Soledad, me encontré que, que en toda esa área, había, este, sembríos, sembradíos, se dice, ¿no? sembradíos, y de diferente, y veía un montón de gente piscando, y eso, pues se me viene a la mente, que yo nunca lo había visto, ¿no? Porque, pues obviamente, ahí en Chicago no lo hay, o si lo hay, está por Indiana, por allá por Michigan, pero allá es diferente, porque son árboles, son diferentes, este, rutas, ¿no? Ajá. Pero acá está, y veo la cantidad de gente que está en la pizca, y estaba caliente, y ellos agachados, ¿no? piscando. Entonces, por un lado dices, este, pues estas personas, no le están quitando la, la chamba a nadie, porque nadie más la quiere hacer, ¿verdad? Ajá. Y, y la otra es, esta persona que llegó desde los, desde los 15, 16 años, y toda su vida se partió el lomo en Estados Unidos, para, para algo, y sigue donde mismo. Ajá. Entonces, es ahí donde dices, qué, qué, qué tristeza, ¿no? Por un lado, no sé si fue por los documentos, o no por los documentos, no sé cuál fue su, su historia, o, o por, o por la abundancia de tantas cosas que, que ofrece una ciudad como California, o un, perdón, un, un lugar así como California, de, de, pues, de juegos y de todo, o sea, no sé si eso fue también. Pero mi punto es este, ¿no? De que, de que, no, no es tan fácil, nada más decir, si todos los migrantes son, son, este, son malos, porque no lo somos, ni todos los inmigrantes que estamos aquí somos, somos, este, buenos tampoco, no todos. Entonces, es, 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 es bien difícil, ¿no? Es, es difícil porque es una situación que, como te digo, yo hasta ahorita no he escuchado ni de los demócratas, ni de los republicanos, una solución que, que beneficia a los inmigrantes y a los que estamos de aquí y al, al, al país de, de Estados Unidos, ¿no? Yo, yo la verdad no lo he escuchado. Y yo creo que, que hasta que no alguien sal, salga con una, con una buena propuesta, que beneficie no solamente a todo, toda esta gente que, que está sufriendo sin documentos, como a los que, al, pues al país en sí, ¿no? Y, y tú lo dijiste bien, tú, tú lo acabas de mencionar muy bien, estamos sufriendo todos, o sea, no nada más los 11 millones, estamos sufriendo las personas que estamos, de una forma u otra, estamos ligados a esas 11 millones de personas, y de una manera u otra, estamos ligados a México, o en cualquier otro país, de donde haya, este, indocumentados, eh, estamos sufriendo, todos, todos estamos sufriendo, todo el mundo está sufriendo. Sí, o sea, ¿y cuál es la solución? No creo que, que, que sea tan fácil, te digo, es, es, es muy compleja, porque no te puedes ir ni un, de un lado al otro, está, está exactamente como te decía, de los de la banda, ¿no? Y de los del grito, que, que a muchos dicen, no, que borregos, que esto y el otro, pero sí, o sea, es que es un, no es tan fácil, no es tan fácil. Si fuera fácil, Mochis, ya hubiéramos cambiado la situación de México desde hace muchísimos años. Uh-huh. Si fuera fácil. O sea, te refieres a que la persona que empezó esa grandiosa idea de, de, de tratar de vivir del pueblo, lo pensó muy bien, de tal forma que no se ha podido caer eso. Sí, porque fue en 1512, cuando llegó a, a, a Veracruz. Mmm, ya sepa dónde vas. Entonces, desde entonces. Muy atrás de la historia, Martín. Sí. Sí, porque, fíjate, desde entonces, ¿a qué vinieron? Si no fue a, a, a este, a robar, a estafar, y a, y a vivir de nosotros. A vivir de, del pueblo en general. Después, ¿qué pasa? Pues que vuelve otra vez, son más de 500 años, que, que nuestro país ha estado bajo el yugo, y, y es el mismo, nada más que ha cambiado de nombre. Sí. Porque, fíjate, ¿desde dónde viene la corrupción? Desde 1512. Porque, ¿qué llegaron? Llegaron a estafar. Después cambian, y son los hijos, de los mismos españoles, que se quedan en el poder. Correcto. Y esos son, todos los, lo que hemos heredado hasta el momento. Entonces, no ha, no ha habido ningún cambio desde entonces. Entonces, ¿cómo vas a cambiar? Desde, desde hace, desde esa época, yo creo que hasta que, mis, mis, yo creo que mis, mis abuelos, mis, mis nietos, o más que esos, a lo mejor ellos pueden ver un cambio, pero, pero yo creo, que, que hay muchos, muchos, muchas cosas de por medio, que, que evitan, que haya en realidad un cambio en México. Híjole. Se está bien complicado, Martín, porque ya hubo un cambio de partido, en el poder, ya hubo dos exenios del PAN, está el PRI otra vez, y sigue la cosa igual, entonces, no es el, no es el partido, son las personas que están dentro del poder, lo que hacen la corrupción, lo que hacen los problemas. Pero, pues no solamente los partidos políticos, Jorge, uno mismo, uno mismo. Sí, 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 también, uno, uno coopera con todo eso también, porque si yo no quiero hacer un trámite, yo mismo, sabes que pago para que me hagan el trámite, no hago fila todo el día, no pierdo el día, porque México no es como aquí, vas a apagar la luz, se tarda medio día, hago un día completo, vas a apagar el teléfono igual, aquí, pagas el teléfono y haces el pago, allá no, allá es más complicado. Y en todos lados, hasta no solamente en los puestos políticos, en empresas, por ejemplo, yo he conocido personas que para robar la empresa, hacen miles de tranzas, entonces no es solamente, por eso te digo, viene ya en el ADN de nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en todos lados. Del ser humano, ¿no? Sí, o sea, como la ley de Herodes, o chingas o te jodes, y así ha pasado, y ha sido desde muchísimos años, entonces, para poder hacer un cambio, va a ser bien difícil, pero eso no quiere decir que sea imposible, vamos a ver qué pasa con Guatemala, vamos a ver qué sucede, si en realidad esos cambios logran hacerse, lo estamos viendo en la Iglesia Católica con este Papa, todos creíamos que la Iglesia Católica era muy difícil de cambiar, y lo estamos viendo, lo estamos viviendo, yo creo que estamos viviendo una etapa de la historia, y estamos viviendo algo que va a marcar el mundo, porque siendo que los católicos son universales, van a cambiar, y este, con este Papa, creo que muchísimas cosas están cambiando ya, y creo que vienen muchas más. Así es, bueno, chavos, pues, gracias por terminar, sí, Martín, esa parte, este, de esta, es que no se puede, no podemos decir que es entrevista, ¿verdad? Este cotorro que tenemos aquí entre, entre dos idiomas, entre los tres, este, y bueno, yo les quiero dar las gracias a toda la gente que está escuchando, que ha estado escuchando, y los quiero invitar a que si quieren participar, que si quieren, este, patrocinar, más bien, tenía que haber dicho, este programa, bueno, lo puedes hacer marcando al 773-450-4239, y el número de Martín, por favorcito Martín, 956-246-2201, 2-2-0-1. Y el de Jorge, Jorge, a ver, viene, 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 déjete a decir cómo estás. Es 956-331-8852. Así es, entonces, chavos, me gustó, me gustó así los cortecitos con comerciales, se escucha más dinámico, se escucha mejor todavía, y, este, yo creo que a la gente le va a gustar también, una cancioncita, un comercial, y seguimos con el, con los temas, ¿verdad? Martín, Jorge, Jorge, despídete, por favor. No, pues, muchísimas gracias, y muchas gracias a la gente que está en contacto con nosotros, y ya saben, estamos todos los jueves de 7 a 8, infectando la red. Infectando la red. Martín, viene, viene, viene. Pues, muchas gracias, y estamos hasta la próxima. Un abrazote. Ahí están, Jorge, Martín, y el Monchis, en dos idiomas. Muchas gracias, aquí, a través de la radio de 26.com, estereodj.com, y las que vienen, las que vienen todavía, ¿eh? ¡Vámonos, chavos! ¡Adiós! Bye-bye. 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 Bye-bye.